La defensa del presidente Fujimori creo que está en buenas manos y tendrá que asumir esas... ¿Se puede impugnar la decisión de la justicia chilena? No, no, no. No se puede impugnar. Es decir, si la justicia chilena aprueba eso, procede. Claro. Y eso supone, Mario, que la justicia peruana ha pedido. Ah, no, lógicamente que ha pedido, si no, no es de moto propio que la fiscalía o la justicia chilena... Es parte, creo que es parte de la persecución. Y estoy segura que, bueno, que la mayoría de cosas se refieren a... Como era presidente, tenía que saber, ¿no? Pero no creo que haya ninguna prueba que comprometa directamente al presidente de la República.